Kerem Bursin llega a España para alejarse de Ander Erçel. El actor regresó antes de lo esperado en el marco de una celebración especial. Más temprano que tarde Kerem Bursin decidió regresar a España. En esta oportunidad, el actor turco viene como invitado al Festival de Cine en Málaga que comienza este 18 de marzo, en donde estará en la gala inaugural, y desfilará por la acostumbrada alfombra roja esta misma tarde. En definitiva, el famoso quedó encantado con el país ibérico, y no hay mejor opción para pasar un buen momento, tras su separación de Ander Erçel. La vida del modelo ha cambiado desde octubre de 2021, cuando visitó Gran Canaria. En aquel momento, vivía un idílico romance con su coprotagonista del oficin de Erie, en la actualidad, cada uno ha tomado caminos por separados. En aquella visita, la estrella turca se comportó de lo más cercano con sus admiradores, y nunca se resistió a fotografiarse con ellos. En esta oportunidad, Kerem Bursin viene para apoyar uno de los festivales más importantes del cine en España. Pese a que se desconoce mayor detalle de su participación en este evento, es indiscutible que desde hoy contarán con su presencia. Mientras tanto, Ander Erçel parece llevar una nueva vida en Londres alejado de cualquier recuerdo de su historia de amor con él. La proyección internacional que ha recibido la ahora expareja por su actuación en el oficin de Erie, es indiscutible. Cada uno está marcando paso firme hacia donde quiere orientar su futuro, y por el momento Kerem está enfocado como imagen para algunas campañas en su país natal. Esta nueva edición del festival viene cargada de sorpresas, después de dos años de parón por la pandemia. Kerem Bursin como un invitado internacional de lo más especial, coincidirá con otros rostros famosos españoles. ¿Se decantará por las producciones de este país? Su visita no dejará a nadie indiferente. De seguro, muchos medios tienen la intención de saber lo que ocurrió con Ander Erçel, pero es probable que mantenga ese tema alejado de sus comentarios. Solo disfrutará del momento y, por supuesto, no dejará de sonreír, tal como lo hizo en su visita anterior. Gracias por ver el video.